Buenas noches, Dios les bendiga, muchos saludos y bendiciones. Puro locutor, bendiciones. Estoy haciéndole competencia ahí a una amiga de por ahí porque dicen que tiene muy buena voz. Pura locutora. Pura locutora, yo quiero ser locutor. Ah, ve la voz, ya tiene a alguien más que está viendo en YouTube. Ah, pero eso es... Bueno, hola, ¿cómo estás, amor? Bien, ahí aquí, ve. Con un desorden. Miren, yo vine esperando mi cena, ¿y qué me encontré? Puros cuadernos, libros. Miren que ahora los libros los están dando en bolsitas así, miren qué bonitos. Bueno, es esta marca de libros, ¿verdad? Los dan en estos, en estas bolsitas. Entonces, esta es la de Joaquín. Esta es la de Mateo. Y por aquí están sueltos los de Lucía porque les estaba poniendo sus stickers de... O sea, que ahorita la OSI lo que está haciendo es preparándose para ser la maestra de casa. Así es, ¿verdad? Sí, sí, porque aquí, pues yo ya les salgaba, les... Bueno, aquí solo va a estar Mateo. Para cuando hagan tareas, pues sí están todos aquí. Pero a cada quien lo voy a tener en diferente área porque como las maestras hablan, ¿verdad? No pueden estar oyendo. Entonces se vuelve colegio la casa, ¿verdad? Pero yo a mí me gusta tener todo bien organizado. Por ejemplo, aquí van a estar las cosas de Joaquín. Le tengo que poner un rotulito ahí con el nombre. Aquí están las de Mateo, que no son solo estas. Bueno, de hecho, a ellos dos les pidieron poquito. Un poquito de cosas para trabajar. Dijeron que si regresan al colegio, ahí nos van a decir qué otras cosas necesitan. Ahora con Lucía, si están pidiendo estas dos hojas, ¿me? Esta y esta. Vamos a quitar esta rápido por el ser. Esta y esta. Porque los de prepa, los que tienen niños en prepa, no me dejarán mentir, que les piden bastante material. Qué crayones, qué papel, qué cartulina, qué foamy. Entonces, aunque ella no vaya a estudiar, aquí tiene que tener todo ese material porque hacen bastantes cosas. Y me di cuenta con Joaquín Valle que el colegio, el año pasado fue bien justo en devolver, no todo, porque no devolvieron todo, pero sí devolvieron la mayor parte de las cosas que ya se habían entregado. De hecho, aquí en Guatemala les queremos comentar que lo que son los colegios privados van a iniciar con las clases virtuales, ¿verdad? Totalmente en la casa. Anda el rumor, o creo que ya, no sé si ya confirmaron que las escuelas públicas se iban a regresar a clases en el mes de febrero. No sé cómo sea donde ustedes estén, coméntenos por ahí. Y aparte de eso, pues el objeto del video era para agradecerle a los nuevos suscriptores, ¿verdad? Si estás contenta. Sí, pues no he visto cuánto vamos ya. Ah, pero ya se hubiera aún más. Miren, para nosotros, cada uno que se juega, es felicidad. Sí, porque como siempre les hemos dicho, para nosotros esto es como, ¿cómo se le puede decir? Como una distracción, porque hagamos esto, ¿verdad? Para compartir con los suscriptores. O sea, no es así como que hagamos esto y no. O sea, hagamos esto para ver si los suscriptores... Por ahí nos ponía alguien que se relajaba mucho cuando nos miraba. Qué bueno. Otra suscriptora creo que puso que muchas de los dichos se recordaba a su niñez. Y por ahí, no sé si quién nos puso. Él no se me estaba leyendo porque como he estado tan ocupada en esto, pues hoy no había podido leer. Él no se me estaba leyendo que también alguien... No sé si fue Lilia o quién puso que al llegar a la casa se la hacía leer. Esa era otra... Esa era un dicho. Un dicho se lo dijo Lilia. Ajá, mi mamá era de hacernos las miradas. O sea, estábamos en un grupo en una casa ajena y mi mamá solo nos hacía una mirada. ¡Ay! Ya sabíamos que... No, pero enséñanos cómo les hacía a su mamá para que ella mire también si es cierto. Es que... No, hace el gesto. No, porque tengo que estar molesta. No, hace la... Simula esta arreglada. Miren, pues, por ejemplo, lo más que nosotras... Bueno, era más mi hermana. Mi hermana era muy tocona. Ah, hijo de la edad. Y tu hermana mira los videos. Ah, no, ella no me va a dejar mentir. Mi hermana miraba... Algún... Una figurita ahí. En casa ajena. Y la Eva se paraba y la Eva Ben y mi mamá... A veces sí decía a Eva y a Eva se decía a ella loca. Pero de repente cuando mi mamá miraba, a Eva ya estaba así. Entonces mi mamá la miraba y así como que... Si no dejas esto, en la casa nos vemos, dijo alguien por ahí. Y la Eva y la Eva y la Eva y la Eva. Y la Eva y la Eva. Entonces, es cierto ustedes. Antes así era y... Pues ahí comentan los videos si nos gusta, porque entonces si les gustó, si compartimos muchas cosas que nos han pasado. No, y como les digo, pues cada suscriptor es un amigo más. Por ahí tenemos un suscriptor nuevo en Texas, de Panamá. Nos acaban de saludar hace un momento también. Sí, este suscriptor de Texas. Ay, para mí, bueno, es familiar tuyo, mamá. Sí, es mi primo. Sí, es primo de Losi, pero él era mi amigazo también cuando éramos chiquitos. Él era mi amigazo y él sabía. En ese tiempo no nos queríamos con Losi. Y él decía, le cae mal, Manolo. Ay, también me cae mal. Aguanten, aguanten. Ella decía, le cae mal y el corazón le hacía pum, pum. A veces para Don Gohito, Don Gohito, recuerdas donde decía Keo, el corazón le hace pum, 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 pum. Ya vieron cómo son las mujeres. Ella estaba loca por mí, ya se derretía y aparecía de Keo, derretidos de McDonald's. Qué mentira. Ay, no, no. Pero él me caía muy bien y yo lo aprecio mucho. Pues saludos ahí para Nata, un suscriptor nuevo que está en Texas. Sí, hola. Esperamos siempre que os estén bien allá. Ah, pues miren, nosotros hoy compartiéndoles esto. Yo miren, les estoy, voy a contar algo. Yo estoy reciclando un montón de cosas del año pasado. Que me devolvieron, por ejemplo, marcadores, gomas. Entonces yo le estoy poniendo a Losi lo que de verdad sí no hay. Por ejemplo, miren, Joaquín me está pidiendo crayones, va. Entonces yo no voy a hacer que Losi compre más. Sí, miren, ahorita le logré ver de todos los crayones. Bueno, pero ahí sería reutilizando lo del año pasado. Eso, reutilizando. Porque me devolvieron crayones. Entonces ahorita a Joaquín le busqué los enteritos. Que todavía están bien enteritos. Entonces ella le dije a Losi que no le compre. Aquí ven que están sus tijeras del año pasado. O sea, bastantes cosas que, por ejemplo, ya no para qué las vamos a volver a comprar. Miren, yo no sé por qué, pero ya cada vez que hago ahora los videos me canso. Por eso estamos viéndola ahí si lo vamos a conseguir un qué? Estabilizador. Para no estarle haciendo así a la Osi. Porque cada vez que yo me canso le hago así, miren. Es que Losi está así. Y le saco las tijeritas. Losi está así. Y por atrás. No, es que se cansa uno. Y miren, llegó nuestra modelo principal del canal. Disculpe, Osi, pero le cedo la palabra a ella. Hola, nena. Hola. ¿Qué tienes que decirnos? Bueno, es mi video. Dígame. Suscríbete a él de la panilla Silva. Gracias, Lucy. Sí, y se va la Lucy. Pues miren, entre todo lo que les queremos comentar, no queremos hacer muy largo este video ni aburrido. Solo les queríamos platicar que estamos ahorita, alguien nos estaba preguntando si teníamos contactos por medio del Facebook, ¿verdad? Sí. Entonces ahorita estamos diseñando una página de Losilva. Posteriormente. Sí, estamos abriendo una cuenta de Losilva en Facebook para que ahí podamos tenerlos compartidos. Compartir, compartir eso, fotos, videos, que nos podamos comunicar, interactuar con los suscriptores. Entonces más adelante les vamos a estar indicando cómo buscarnos. Yo estoy ahorita en ese proceso de ver tutoriales para hacerla muy bonita. Sí, porque saben que aparte de que ahí ustedes se meten, podemos verlos también a ustedes, porque, por ejemplo, hay varios que no tenemos ni la menor idea cómo son físicamente ustedes, si nos ven a nosotros hasta la gordura. Bueno, yo no soy gordo. Del pelo. Pero nosotros a ustedes, ¿no? Yo sería una manera. Yo no soy gordo, yo soy llenito. De amor. Puro rellenito. Fíjense que ahorita ya estamos a la cuenta regresiva. No, todavía no va, falta. Para el cumpleaños de Losilva. El 14 de febrero, el día del cariño. Sí, 1 de febrero. Nadie al cariño. Bueno, pues. Entonces, ahí les voy a ir contando yo también. Espero que Losilva vean esos videos. No sé qué voy a hacer para que no los miren. Pues no, bueno, no subirlos. Los voy a grabar en otro teléfono y no le voy a decir. No, pero para eso vamos a ver si lo vamos a conseguir ese estabilizador para que no tengas que estarte cansando. Pobrecita. Sí, ya miren, pues, cuando fue nuestro aniversario le hice su comida favorita. O sea, eso no se puede repetir. O sea, también es algo diferente que yo le tengo que hacer. Losilva, porque va a cumplir 39 años. Ya vamos a estar parejos. Gisela, ¿por qué tenías que decir mi edad? Ya estás igual que Alex, tú. No le hagan caso, yo 29 años voy a cumplir. No, ella quisiera. Mira, pues, ya vieron, se dan cuenta. Gisela no es de las que les teme a la edad. No, no, porque yo orgullosamente este año cumplo 40. Y ya lo hiciste público. Señora de las cuatro décadas. Ya me la dediqué. Dijo Arjona. Ya me la dediqué. Bien, pues. No, aparte de eso, vamos a hacer un video corto mañana, tal vez, para confirmarles si el día domingo hacemos un en vivo y podemos, pues, tener una práctica muy amena con ustedes y que nos sigan conociendo. O tal vez mañana, como a las nueve de la noche. Lo que pasa es que como los horarios son diferentes. Entonces, miren, pues, estén pendientes a las nueve de la noche. ¿Vean? Si a esa hora no les sale notificación, pues, será el domingo a las cinco de la tarde. ¿Vean? Sí, es que mañana tengo unas diligencias. No sé a qué hora voy a regresar. ¿Qué me vas a regresar a las diez? Pues, si me escapo por ahí, me voy a dar otra vuelta a la antigua. Ya, sí. Mira ustedes, yo me escapé en la antigua y le iba a avisar a la mirada y le gustó mi escapar. Son pocos los que vieron mi video. Porque solo ahí en la calle, nada. Ay, ¿qué tenía que hacer? Cuando me viera a otro lugar. Ah, pues, eso es lo que tal vez pensaron, pero de ver que no. Qué aburrido, dijeron. Qué aburrido. Ah, de ver dicho, ya está ahí, ya está ahí, don Ossi, como me dice alguien por ahí. Ya está ahí, don Ossi, otra vez va de güiri, güiri, güiri. Señores Ossi. Ah, miren, ya vieron, qué respeto. Señores Ossi. Bueno, pues, aquí quedamos. Agradecemos a los nuevos suscriptores. Compartan los videos. Ayúdenos a que el canal crezca para que podamos. Continuar con el objeto inicial del canal. Ser un medio social. Y primero, Dios, estamos aquí siempre compartiendo con ustedes los videos. Nos despedimos, ¿verdad, Ossi? Sí, nos despedimos. Cuídense bastante. Mira, yo sigo con este relajo. Que no sé si en la cara se me ve que estoy cansada. Porque créanme que estar buscando entre una cosa aquí y otra cosa aquí. Y la lucida que viene también aquí, entonces. Pero ella ahorita aquí está haciendo sus tareas. Ella hasta le gusta los rompecabezas. Le encantan los rompecabezas. Entonces, se viene a sentar, los arma, los desarma, los guarda y se va otra vez. Bueno, Lucía, decimos adiós. Muchas bendiciones. Pero volteese, hija. Ahí sí. Y cómo dice por ahí, Mateo? Hasta la próxima. Hasta la... Próxima. Bendiciones. Se cuidan. Adiós. ¡Gracias por ver el video! No, no.